Hola amigos de Cuidando Recuerdos, bienvenidos al canal de las promociones y colecciones. Bienvenidos al canal para coleccionistas. Y ganarte una computadora, obviamente sabemos de que eso es muy difícil. Así que lo coleccionable por acá son los empaques o las envolturas. Entonces lamentamos, una vez más, esto ya se los había dicho en el video anterior, lamentamos que no hayan sido Girators o todavía pueden exprimir esa licencia que Boquita Señorial tiene por esta nueva película. Esperemos que se pongan pilas y que nos salgan Girators para hacer una colección muy nostálgica y muy, muy genial. Bueno, por acá vemos el afiche. De esto yo ya les había hecho un video, pero no les había mostrado la colección completa de todos los empaques. Así que ahora que ya conseguí todos, se los voy a mostrar uno por uno. Y si ustedes no sabían de esa colección, ahora es el momento para poder completarla. Ustedes la pueden coleccionar ya sea porque les parece muy bonita esta colección o por la nostalgia que les trae. Así que empezamos viéndonos en los quesifritos a Lola Bonnie. Allí está la presentación de Lola Bonnie. Está muy genial este empaque. Por acá en las tortillitas sabor único tenemos a Box Bonnie. Allí ustedes pueden ver lo que está muy bonita esta envoltura. Por acá en las tortillitas mix con chicharrones tenemos a Porky. Bien, acá vamos a hacer algo bueno. Ustedes pueden ver aquí que ahí está Porky, pero recuerden que cuando algo cambia ya nosotros lo tomamos como una variante. Esta en especial es una variante. ¿Por qué? Porque acá vemos que el fondo es azul y esta está invertida. O sea, es prácticamente el mismo diseño con el personaje, pero la envoltura trae otro diseño. O sea, eso se le considera como una variante. Lo mismo pasa con Marvin el Marciano en las tortillitas mix con aritos. Acá ustedes pueden ver que es una variante del empaque. Lo mismo pasa con Tasmania. Ustedes allí pueden ver que es el mismo personaje, idéntico, pero el color del fondo es diferente. En este caso es rojo. En este caso es azul con unas franjas muy geniales. Lo cual esto pues se colecciona los dos empaques. Y lo mismo también pasa con la tortillita mix con bolitas y el gallo Claudio. Allí está. Pueden verla que también es una variante del empaque. El diseño es el mismo, el del gallo Claudio. Sin embargo, por acá vemos que la parte de acá arriba tiene todo amarillo. Y este no. Este tiene nuevamente las franjas azules. Con otras más plateaditas o con más brillo por allí. Por acá tenemos esta envoltura muy genial. De los Chobis queso chipotle con el corre caminos. Allí está muy genial. Por acá en el Chobis sabor barbacoa tenemos a Silvestre y a Piolín. Una envoltura muy genial. Allí está Silvestre y Piolín. Acá está Speedy González. También está muy genial. En el Nachovic sabor mexicano. Allí un saludo a todos los amigos mexicanos que están viendo este video. Muchas, muchísimas gracias por estar por acá. Acá tenemos en las tortillitas mis con popcorn a Lucas. Vean, ahí está Lucas. Una envoltura muy, muy genial también. Por acá en el popcorn palomitas de maíz sabor a queso. Allí está Sam Bigotes. Qué genial. Y por último tenemos al Coyote en las palomitas sabor mantequilla. Allí está el Coyote. Y aquí están las 16 envolturas. Qué boquita señorial nos trajo en esta oportunidad por la película de Space Jam. ¿Qué opinan de esto? ¿La van a coleccionar? ¿Las van a dejar pasar? ¿Ya se habían dado cuenta? ¿No lo sabían? Déjenmelo todo en los comentarios. Ya saben amigos. No olviden suscribirse al canal. Y como siempre. Nos vemos. En la próxima. Chao. La próxima. Chau. Oh, darling. Oh, darling. What'd you say? Oh, darling. You love me often. Oh, darling. Oh, darling. What'd you say? You love me often. Oh, darling.